Hola a todos, ¿qué tal? Un día más en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, en el que es ya el último día de la segunda semana de este mes de julio, viernes 14 de julio de 2023. Como saben, estamos en alerta máxima por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales. Lamentablemente, tenemos que volver a hablar de otro incendio, esta vez en Tenerife, en Los Realejos. Sobre las 8 de esta misma mañana se ha producido un conato de incendio forestal en el barranco Los Dornajos, situado en el barrio de El Lance, dentro del municipio de Los Realejos. Según informó el alcalde del municipio, Adolfo González, las llamas afectaron a una zona de matorrales con zarza, helechos y brezos en fincas agrícolas abandonadas, algo que también propició el desalojo de una cuadra de animales próxima al fuego. También ha asegurado que debido a los antecedentes que han tenido en estos últimos tiempos, a la hora en la que se producen estos conatos, todo podría indicar que la mano del hombre podría volver a estar detrás. Afortunadamente, desde el Centro de Coordinación Operativa Insular se ha dado por estabilizado el conato gracias a la rápida y efectiva respuesta de los medios desplegados. El Cabildo de Tenerife ya lo ha hecho oficial. Ampliaremos la noticia durante los informativos de hoy. Por suerte ya está controlado y ahora solo cabe esperar que no se vuelva a repetir ningún conato de incendio en ninguna de las ocho islas, aunque eso sí, el calor y las altas temperaturas no nos van a ayudar. Nosotros continuamos con la actualidad moganera. La Policía Local de Mogán continúa en formación. Esta vez están instruyéndose para aprender a utilizar una nueva aplicación llamada Atrexpress. Se trata de una aplicación que les permitirá confeccionar atestados y agilizarlos. El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de la Policía Local, organizan en el mes de julio y agosto una acción formativa de introducción a la confección de atestados con la aplicación Atrexpress 2.0, dirigida al personal de la Policía Local de Mogán. La finalidad es dar a conocer el funcionamiento del aplicativo denominado Atrexpress para su integración como herramienta o aplicación de trabajo diario a la hora de instruir atestados e informe. El Centro de Servicios Sociales Darguineguín acogió esta semana las primeras sesiones del curso Introducción a la Confección de Atestados con la aplicación Atrexpress 2.0. Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de Mogán de esta herramienta de instrucción de atestados e informe para el cuerpo de la Policía Local, se hace necesario para su integración como aplicación de trabajo diario el realizar una formación dirigida a funcionarios policiales, funcionarios en prácticas y personal administrativo adscrito al cuerpo de Policía Local. La formación de modalidad presencial está impartida por Rafael Mesa Mendoza, ponente especialista en la herramienta Atrexpress y antiguo inspector de la Policía Local en La Laguna. Los funcionarios deciden la adquisición al turno y horario que desean recibiendo así una breve formación teórica y una parte práctica de trabajo individual en el ordenador. Esta herramienta ayuda a afrontar con las necesarias y máximas garantías la materialización de toda la actividad administrativo policial, lo cual se traducirá en una eficaz y eficiente prestación de los servicios y funciones propias del cuerpo de la Policía Local. Con esta aplicación se podrá registrar de forma sencilla el tipo de diligencia a realizar que abarca temas como accidentes de tráfico, alcoholemia y drogas, radar, cadáveres, personas o menores, entre otros. Dentro de cada temática se despliega una serie de ítems o subgrupos entre los que está a quien va dirigido el procedimiento. Este miércoles 12 de julio ha tenido lugar la primera sesión de este curso práctico que se desarrolla en cuatro horas lectivas, tanto en horario de mañana como de tarde, los días 12 y 13 de julio y 2 y 3 de agosto. Ayer jueves, dentro del programa de actos de las fiestas del Carmen 2023, la música y el deporte tomaron todo el protagonismo con la celebración de tu mejor puesta de sol en la playa del Perchel y aquellos que prefirieron el ritmo y el baile también asistieron a la escala lifia adulta que tendría lugar en la plaza del Mercadillo. Descansar no entraba en los planes de aquellos vecinos que ayer jueves quisieron disfrutar de los actos programados por las fiestas del Carmen Larguineguín que vive sus últimos días con una intensa actividad de ocio y diversión en familia y amigos. Ayer jueves se presentaba como uno de los días en los que se concentraba más actividades lúdico-deportivas de todo el programa y en el que destacaban los actos que en estos años han acabado convirtiéndose en algunos de los más seguidos de nuestra fiesta. Como es el caso de la escala lifia adulta y la jornada deportiva al aire libre, tu mejor puesta de sol. Por primera vez desde la playa del Perchel, tu mejor puesta de sol arrancaba a las 7 de la tarde con la energía y el movimiento de todos aquellos vecinos deportistas e incluso bañistas allí presentes que quisieron ponerse en forma con las clases dirigidas impartidas por los monitores de los complejos deportivos del municipio. Aquagin, Zumba, Aerostep y Total Training fueron las actividades que un año más la empresa Macrofi y el Ayuntamiento de Mogán llevaron hasta nuestras playas para fomentar y promover la actividad física dentro del marco de las fiestas del Carmen. Una atractiva propuesta que además ofrece la oportunidad de disfrutar, entre tanto, de los atardeceres más exclusivos que ofrece la isla y que a menudo pueden ser visualizados desde nuestros horizontes. Bueno, pues estamos disfrutando en la tarde de hoy de esta edición de tu mejor puesta de sol, edición 2023, dentro de las fiestas del Carmen Darguineí y bueno, súper contento del ambientazo que hemos generado en esta nueva playa del Perchel. Multitud de gente se ha acercado hasta aquí a esta piscina natural para disfrutar de la primera sesión de Taquagin. A la misma vez se está también desarrollando la sesión de Zumba y vamos a terminar la tarde de hoy en esta inmejorable puesta de sol, pues con las sesiones de Total Training y Aerostep. La verdad que es una apuesta más por el deporte al aire libre, por hacer el partícipe a los vecinos y vecinas y a todos los que nos visitan, pues de no solo venir a disfrutar de nuestro espectacular municipio, sino también que lo hagan practicando deporte y generando movimiento. Tras ejercitar cuerpo y mente, tocaba divertirse en la Plaza del Mercadillo con la popular escalanicia adulta que tenía lugar alrededor de las ocho y media de la tarde. Tras el éxito que cosecharon los más pequeños de la casa en la gala del pasado martes, esta vez fueron los mayores los encargados de intentar igualar el listón, escenificando las coreografías y canciones de conocidos artistas. Un total de 25 actuaciones fueron abriéndose camino en un escenario cargado de ritmo al son de los más conocidos temas de la húngara, guináfrica, pimpinela, marifé de Triana, Karol G y Zagira o el junco, entre otros. Una variedad musical que el público presente disfrutó entre aplausos y risas, animando a sus conocidos a los que no dudaron en apoyar bailando y cantando en muchos casos. Durante la gala no pudo faltar las apariciones del popular ballet de Ana Vega, que se encargó de deslumbrar con sus actuaciones y figuras realizadas por su cuerpo de baile. Hoy toca reponer fuerzas para asistir a los actos que estos días cerrarán el programa de la Fiesta del Carmen 2023 en Arguineguín. Esta tarde nos refrescaremos con la mítica bajada de la rama a las seis y media de la tarde, desde Pino Seco hasta Las Marañuelas a ritmo de la banda guiniguada y la charanga de la aldea. Aquellos que consigan seguir el ritmo les espera el tributo a Manny Manuel y las actuaciones a partir de las once de la noche de DJ Samu, DJ Maxi y DJ Promaster y Leyenda Joven. Entre los actos del fin de semana destacan la procesión terrestre, mañana sábado a las siete de la tarde, y la procesión marítima el domingo con la celebración de la Eucaristía a partir de las nueve de la mañana. En el área de salud, el Gobierno de Sanidad ha puesto en marcha un proyecto piloto de unidad de gestión familiar, como se ha llamado. Ya está implantado en el Centro de Salud de Arguineguín y se trata de aplicar a cada paciente un médico, un enfermero y un administrativo para agilizar así las visitas al centro sanitario. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias crea unidades de gestión familiar en atención primaria para continuar mejorando y agilizando la atención sanitaria a la población atendida en los centros de salud. Este proyecto piloto, que se está desarrollando inicialmente en la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Irán-Canaria, es una de las medidas recogidas en la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria, Más AP. Estas unidades de gestión familiar formadas por un médico, un enfermero y un administrativo tienen como objetivo optimizar los recursos y hacer que las consultas médicas en atención primaria sean más ágiles, así como liberar a los profesionales sanitarios de la realización de gestiones administrativas que hasta ahora tenían adscritas, de forma que se otorga valor a las funciones de cada profesional. El nuevo modelo de gestión de la atención primaria de Canarias puesto en marcha el pasado mes de marzo cuenta con los protocolos y acciones concretas con lo que se pretende dar respuesta a la demora generada por la sobrecarga asistencial. Así, los nuevos modelos de agendas ordinarias para 2023 establecen un máximo de 34 citas diarias para profesionales de medicina de familia y de 28 citas para las consultas de pediatría. Con este nuevo sistema se da respuesta a la gestión del exceso de demanda en la agenda de los profesionales, así como a través de la sustitución por otro profesional ante las ausencias puntuales o la creación de grupos de incidencias de refuerzo que eviten que aumente la demora en la asistencia de al paciente. Nosotros llevamos aquí aproximadamente hace un mes y medio, pero en Las Palmas hay centros como Escadriditas, que es uno de los prioneros, que llevan aproximadamente unos dos añitos más o menos. Viene muy bien para el paciente porque hay veces que los pacientes piden cita siempre con el médico, que era la visión que había, y a lo mejor no hace falta que sea el médico el que lo vea. Por ejemplo, alguien que tiene que tramitar una situación de, por ejemplo, unas amuletas o una silla de ruedas que lo tramita el trabajador social, pues pedía cita con el médico, esta sube después lo derivada al trabajador social y se iba extendiendo en el tiempo. Ahora ya pidiendo cita con su unidad administrativa de referencia, hace que el trámite sea mucho más rápido y le acortamos que el paciente no tenga que estar viniendo a varias consultas a la vez, sino ya se va tramitando todo más rápido. Hemos aumentado un auxiliar administrativo más en el centro y, por tanto, ahora tenemos seis unidades de gestión familiar y en el poquito tiempo que llevamos tenemos que en el 85% de los cupos se puede conseguir cita en menos de 72 horas, en un 71% en menos de 48 horas y en el 50% de los cupos hay citas para un día, o sea, menos de 24 horas puede ser valorado por el médico. Se han mejorado las agendas y hay veces que cuando pedía cita se me demoraba una semana y ahora puedo venir y hablar con mi administrativo y él va a hablar con el médico, con la enfermera, con quien haga falta para agilizarle esa cita. Con las nuevas incorporaciones que tenemos de enfermería vamos a empezar a sacar unas tarjetitas que les iremos entregando a los usuarios del centro, donde pueden identificar quién es su médico, quién es su enfermero y quién es su auxiliar administrativo de referencia. A su vez vamos a especificar los días de turno que tienen cada uno de ellos para que sea más accesible para todos. Cabe recordar que este proyecto acaba de ser puesto en marcha en el Centro de Salud de Arguineguín a lo largo de las últimas semanas. Las enfermeras de atención primaria encargadas de gestionarlo, Marta López y Cori García, visitaban esta semana Radio Televisión Mogán para tratar todo lo relacionado con este proyecto en una entrevista para consulta abierta a programa de salud de esta casa presentado por Oscar Navarro y que ya pueden disfrutar en nuestras redes sociales y canal de televisión. Y como saben, estamos en plena campaña electoral, ya que el próximo 23 de julio tendremos otra cita con las urnas. A propósito de ello, Cruz Roja Canarias quiere poner en conocimiento de todas las personas de movilidad reducida que podrán disponer de un servicio de transporte adaptado y sociosanitario para acudir a las urnas ese día. Tendrán que ponerse en contacto con Cruz Roja Canarias para solicitarlo. Al igual que las pasadas elecciones autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo de 2023, Cruz Roja de nuevo en las próximas elecciones generales del 23 de julio de 2023 pone en funcionamiento un dispositivo de transporte adaptado y sociosanitario destinado a personas con movilidad reducida que no tengan otra posibilidad de acudir a ejercer su derecho al voto. Todas aquellas personas que necesiten este servicio deberán solicitarlo a Cruz Roja en los teléfonos 922-28-1800 para los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el caso de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria deberán llamar al 928-22-2222 en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde en ambos casos. El plazo para solicitar este servicio será hasta el próximo miércoles 19 de julio a las 10 de la noche. Desde la institución se dará respuesta en base a la disponibilidad de los recursos existentes. Y hacemos un parón para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae como siempre nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos la toma de posesión de Clavijo como nuevo presidente de Canarias. En la mañana de este viernes Fernando Clavijo ha tomado posesión como nuevo presidente del Gobierno de Canarias en el Auditorio Alfredo Krauss en Las Palmas de Gran Canaria. El secretario general de Coalición Canaria ha destacado que promete cuatro años de servicio y de compromiso con las islas. Por ello apostará por la igualdad y por el derecho de todos los canarios. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Empleo, turismo o vivienda entre los principales retos del nuevo Gobierno canario. El recién investido presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acogía este miércoles su nombramiento por el Parlamento de Canarias con satisfacción y aseguraba que comienza esta nueva etapa con ilusión, pero sabiendo que tendrá que afrontar grandes retos trascendentales para el futuro del archipiélago que pasan por la economía, la vivienda, el empleo o el turismo. Para ello, ha pedido unidad a todas las fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario y ha apelado a la solidez del pacto que sustentará a su Ejecutivo. Con la esperanza de acercarse a la sociedad de las islas, nace con la voluntad de construir nuevos puentes que nos permitan unir la opinión y la fuerza de los sectores de la sociedad civil. Hoy aquí, en este mismo acto, le pido a todos los canarios y canarias que se impliquen, que se reúnan, que se hagan fuertes, para que nos exijan, para que nos apoyen, para que seamos capaces de formar una nueva unión que ponga a nuestras islas en el centro de todos los esfuerzos, de todas las luchas y de todas las decisiones. Nadie está libre de equivocarse, pero el único rol del que está a salvo este nuevo Gobierno es el del aislamiento. Por parte del territorio nacional, un posible Gobierno Frankenstein y reproches de mentiras. Así ha sido el debate a siete de cara al 23J. Aún con la resaca del cara a cara entre el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, RTVE ha reunido a los portavoces de los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados en la noche de este jueves, para así debatir sus propuestas de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Un encuentro televisivo de una hora y media en el que no solo se expusieron las posiciones ideológicas de cada formación, sino que también se reprocharon las mentiras y los asuntos pendientes de esta última legislatura. Así como se dibujó un Gobierno Frankenstein conformado por el PSOE y sus 25 socios, según señaló Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara. Volvemos a las islas porque estabilizan el incendio declarado en Los Realejos y siguen trabajando en su control. Tres helicópteros, dos del Cabildo de Tenerife y uno del Gobierno de Canarias, además de medios terrestres, han logrado estabilizar el conato declarado a primera hora de la mañana de este viernes en el municipio de Los Realejos, donde se sigue trabajando para su control, según informa la Corporación Tinerfeña. El fuego ha comenzado en Icot del Alto, concretamente en el barranco Los Dornajos, según ha precisado el Cabildo Tenerfeño en su cuenta de Twitter. Por su parte, los divorcios siguen aumentando y Canarias registra más de 4.000 por 100.000 habitantes. Los divorcios en Canarias han sufrido un repunte después de la pandemia del coronavirus. En 2022, en el conjunto del archipiélago, se registró por cada 100.000 habitantes un total de 4.323 divorcios, frente a los 4.402 de 2021 y los 3.395 de 2020. Por su parte, en lo que se refiere al territorio nacional, hubo un total de 81.302 divorcios, un 6,4% menos que en el año anterior. Y para terminar, en sucesos, los suicidios en menores de 30 años aumentan un 43% en Canarias desde 2019. Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, el número de jóvenes que se han quitado la vida en Canarias ha ido en aumento. Según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 se suicidaron en las islas 20 personas con menos de 30 años, seis más que en el 2019, lo que supone un incremento del 43%. La pandemia ha sido, de esta forma, una realidad que ha afectado negativamente a la salud mental de los jóvenes. De acuerdo con los datos del INE, del total de 20 menores que acabaron con su vida en 2022, uno de ellos tenía menos de 15 años. Vamos con el tiempo, o no sé si decir que mejor vamos con el calor en el municipio. Tras haber vivido una intensa jornada de viento en la última hora de la tarde de ayer, el pueblo de Beneguera y Mogán, así amanecían esta misma mañana con 33 grados de calor. Algo más fresco hacía en Arguineguín, pero sin embargo, en el horno se llevan el récord, ya que esta mañana, a eso de mediodía, hacía 42 grados en el barrio del Barranco de Arguineguín. Muchos ánimos si compadecemos a esos vecinos que están sufriendo ahora mismo esos 42 grados. Increíble. Conozcamos la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias será de intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, nuboso en el norte del resto de islas, tendiendo intervalos nubosos durante las horas centrales del día y con baja probabilidad de alguna lluvia débil por la noche. Poco nuboso despejado en el resto de zonas, temperaturas en descenso de forma generalizada, que será incluso notable en medianías y zonas altas de las islas montañosas. Solo en zonas de interior del sur de Gran Canaria se mantendrán temperaturas por encima de 32 grados, viento moderado del norte al nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste. En cumbres, intervalos de fuerte de componente norte durante la madrugada, amainando a moderado el resto del día. En la isla de Gran Canaria se esperan cielos nubosos en el norte, tendiendo intervalos nubosos durante las horas centrales del día y con baja probabilidad de alguna lluvia débil por la noche. En el resto de zonas poco nubosos o despejado, descenso notable de las temperaturas tanto máximas como mínimas en cumbres y medianías de la vertiente sur y oeste. En el resto de zonas, los descensos serán moderados, aún se podrán alcanzar los 32 grados en zonas del interior al sur, viento del componente norte moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste y cumbres. En el municipio de Bogán tendremos cielos despejados durante toda la jornada del sábado. Las temperaturas vivirán un acusado descenso, registrándose mínimas de 23 grados y máximas de 32. Las mayores rachas de viento se registrarán durante la mañana y la tarde con hasta 15 kilómetros hora de dirección sureste. Avisarles que mañana sigue vigente los avisos amarillos tanto por fenómenos costeros como por fuertes vientos. Hagamos ahora nuestro habitual repaso a las redes sociales para conocer cuáles son los vídeos que más están robando la curiosidad de los internautas en nuestra sección Visto en Redes. Fíjense cómo sufre este hombre a la hora de atrapar este arácnido, pero ¡sorpresa! Se trataba de un dibujo perfectamente elaborado y prácticamente en tres dimensiones. Algo que ha sorprendido a los internautas que no se creían en realismo que llegaba a alcanzar este dibujo. Aunque también podría parecer surrealista, lo cierto es que a quien no le ha pasado algo como lo de este turista en Georgia. Estaba buscando su móvil en la playa y resulta que con el calor y después de estar tomando el sol en la maca, pues se le había quedado pegado a la espalda. Esta situación ha hecho mucha gracia a los internautas después de ser grabada por otro usuario bañista en la playa. Bueno, en este caso por lo menos lo tenía en la espalda. Yo he conocido a personas que han acabado encontrando su teléfono dentro de la nevera. Ahí lo dejo. Y nosotros nos vamos despidiendo ya, pero antes queremos recordarles que hoy estrenamos una nueva sección de la entrevista donde la belleza moganera se pone a prueba. Tras estos informativos, les invitamos a conocer a Mónica Meneses y Aridane, dos moganeros que concursarán próximamente en el certamen de belleza RNB, donde si ganan se alzarían con la candidatura oficial a representar a Mogán en la gala final que organiza la plataforma y concursar por tanto para convertirse en los más guapos a nivel nacional. Recuerden, tras estos informativos y en nuestras redes sociales, podrán conocer a quienes podrán llevar el nombre de Mogán por las pasarelas del mundo. Pues sin más, les vamos a dejar con ellos para que conozcan todos los detalles de este certamen y ese concurso que podría llevar a Mogán muy lejos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con más actualidad e información y por supuesto desearles que disfruten muchísimo de nuestras fiestas del Carmen que acaban el domingo en Arguineguín, pero comienzan en Playa de Mogán. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!